Pues ni 10, ni 20, ni 30, 50, 50, 50 cosas sobre España y los españoles, claro que sí. Bueno y antes de que empieces a ver este 50 cosas te quiero decir que yo soy una mexicana, me llamo Carla, yo soy una mexicana que vive en Madrid, estoy haciendo este video con cosas curiosas, con cosas, no sé, que me llaman la atención. Así que muchas cosas de las que voy a hablar en este video habla de mi visión como mexicana. Aquí los estacionamientos o los aparcamientos como ellos dicen, los que están en los centros comerciales son gratis, cosa diferente a México, allá todo cobran. Aquí solamente algunos estacionamientos que son públicos y sobre todo que están pues en las zonas centrales de las ciudades los llegan a cobrar. Número 2, así como nosotros vamos a las tortillas, pues ellos van al pan. Súper usual que veas a la gente siempre como eso de la hora de la comida, como la una, dos antes, con su barra de pan. Porque aquí venden la barra que nosotros les decimos baguette, pues esa barra es súper común que vayan al supermercado o a la tienda más cercana, la tienda de los chinos, para acompañar su comida con pan. Los españoles, si algo los caracteriza es que son muy directos. Nunca andan con rodeos, nunca dicen, ay ya ves y como que le dicen, no, 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 ellos van al pan. Tú, directo. Aquí todas las películas que vienen en otro idioma son traducidas, son dobladas. Siempre que vas al cine vas a ver una película, pues eso, en español de aquí. Y eso me lleva al siguiente punto, que los españoles no pronuncian bien el inglés. Todo lo ven en su idioma, todas las series, las películas, todo lo ven en su idioma y a lo mejor no tienen así como el oído entrenador. El caso es que ellos pronuncian en inglés como se lee. Y me he topado con muy, muy, muy pocos españoles que lo pronuncian como de verdades. Por ejemplo, para decir Wi-Fi, dicen Wi-Fi. Para decir la marca Levi's, dicen Levi's Iceberg, dicen Iceberg. Los españoles, si algo tienen como tradición, es tomar café. A todos les encanta el café, a la mayoría, ¿ok? Y además es un café muy fuerte. O sea, yo lo pruebo y yo la verdad es que aquí no tomo café. Porque para ellos nosotros tomamos, con lo que nosotros les decimos, agua de calcetín. O sea, súper aguado, súper, súper como a café con agua. Que es pues el café americano. Pero ellos toman ese sabor fuertecito. El cual pues yo, la verdad, yo no lo aguanto mucho. Porque para mí me parece fuerte. Y aparte es muy curioso porque lo sirven a veces en una tacita chiquitita. O en un vaso, cosa que en México pues nunca ves que te sirvan un café en un vaso. Pero se ve muy cookie, se ve muy bonito. Aquí hay muchos supermercados. Supermercados. Ven como nosotros los mexicanos que nosotros tenemos el Superama o el Sumesa o el Alprecio. Bueno, pues ellos tienen, la otra vez conté, como 10 diferentes competencias de supermercados que son chiquititos. Está súper bien. Porque así tienes como de dónde escoger y son súper prácticos. Me encantan esos supermercados chiquititos. Si algo les encanta a los españoles es tener la piel bronceada, la piel morena. Les encanta agarrar color. Les encanta sobre todo en verano irse a broncear a las playas. O sea, les encanta, les encanta estar ahí como ellos dicen, con un poquito de color, con un poquito de tono. Porque, por ejemplo, muchas chicas dicen, ay, estoy, que parezco fantasma. Estoy súper blanca, estoy súper pálida. Por ahí me han dicho, yo no sé si sea cierto, ustedes españoles que me ven, corrijan y si no. Que es porque, aparte de que les gusta la tonalidad, porque significa que entonces tienes dinero porque entonces te vas a la playa y te bronceas. Yo no sé, ustedes díganme si es cierto. Aquí no venden cigarros ni en ninguna tienda ni en ningún supermercado como en México. Aquí hay lugares específicos para comprar cigarros. Se llaman estancos y, pues eso, es un localito con todos los cigarros y marcas que te puedas imaginar. Y además venden mucho el tabaco, pues suelto. Aquí es súper, súper, súper común que el español se arme su propio cigarrito y se lo fume. Porque es que sale más barato y, pues no sé. Pero siempre ves a gente haciéndose su cigarrito para su vicio. Aquí voy a incluir también las farmacias. Pues aquí también solamente en las farmacias, en locales que son farmacias, se venden, pues, las medicinas. Aquí no vas a ver en el supermercado, en ningún supermercado ni chico ni grande que vendan medicinas. No. Aquí eso no. No lo vas a ver nunca jamás. Aquí el sueldo se paga cada mes. Y se me hace tan largo esperar cada mes que en México es por quincena. Entonces, por una parte está bien porque guardas todo tu dinero y en otro gastas todo. Pero se me hace eterna la paga. La Alhambra, este lugar tan mágico y tan precioso, es el lugar número uno visitado por los turistas aquí en España. Aquí tú no puedes ir al supermercado ni a la frutería y agarrar tu fruta con tu manita sucia. No, 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 no. Aquí tienes que agarrar un guante de plástico y su bolsita y ir agarrando la fruta con los guantes. Muy limpios ellos. El español tiene mucha vida social. La verdad es que el español se la pasa muy bien. El español aprovecha mucho su tiempo libre. Y le sobra tiempo después del trabajo, pues va al gimnasio y también va a tomarse una cervecita o un cafecito o lo que sea. Pero siempre, siempre, siempre anda quedando de verse con sus amigos. Siempre. La verdad es que eso me encanta. Me encanta. Los españoles, lo seguiré diciendo, hablan muy rápido y hablan muy fuerte. No todos, obvio, pero la mayoría. Oh, es que también ellos dicen que nosotros hablamos súper lento. Que desesperamos de lo lento. Madre no siempre fue la capital de España. Antiguamente era la ciudad de Toledo, que por cierto es una de mis ciudades favoritas. Es preciosa. Con la sorpresa de que aquí no le ponen katsu, ketchup, como ellos les dicen. A la pizza. Aquí sí tengo que hacer un uniso porque me acuerdo que estando con mi pareja, tenía poco que había yo llegado a España. Pedimos una pizza a domicilio. Y claro, yo abro la pizza y yo busco las bolsitas. Yo digo, oye, le digo, ¿y las bolsitas de katsu? Y él, ¿qué bolsitas? Y yo, pues las bolsitas de la katsu, ¿dónde están? Y me dicen, no, pero si aquí no le ponemos ketchup a la pizza. O sea, no, estás mal. Y yo así de... Porque claro, en México le ponemos katsu, le ponemos salsa picante y salsa inglesa a algunas personas. No todas, pero para el mexicano no existe pizza sin katsu. No. Y hasta el momento no he visto a ningún español que se la ponga. Nunca. Aquí si un español va de vacaciones al Caribe, es súper común que se vaya a Cancún, que se vaya a la Riviera Maya. Lo cual me da mucho gusto porque siempre les encanta. Y yo les digo, es que te va a encantar y les encanta, es súper bonito. Pues a quien no le va a gustar, ¿verdad? O sea, aquí eso de los temblores no existe. O sea, dicen que hace tiempo llegó a temblar alguna vez, pero eso de los temblores no es común. De hecho, hay españoles que nunca han sentido un temblor en su vida. Lo cual también me parece excelente porque no está muy bonito que digamos. España me parece que es un país donde hay mucha gente fumadora. Pero también es muy común que entre la gente fumadora, la gente joven, fume hachis. Es que esto es como la marihuana. Es también una resina que viene de una planta y pues que se parece mucho a la marihuana y que más o menos tiene los mismos efectos. Y la verdad es que la mayoría no lo ve como algo muy malo. De hecho, muchas personas lo ven como normal. No está legalizado, no es legal porque pues es al fin y al cabo una droga. Pero sí es muy, muy, muy común que entre la gente joven se acostumbre a fumarlo. A ver, no todos, pero sí he visto que es muy común. Aquí me encanta porque el español es tan cuidadoso de lo antiguo, es tan conservador. Que tiene muchos, muchos negocios, muchos locales que yo les digo pues como vintage, la verdad. No que vendan cosas vintage, sino que el local en sí es pues antiguo, es como viejito. Aunque vendan cosas nuevas, tienen pues no sé, la estructura, físicamente se ve el lugar así como viejito. Y la verdad es que eso embellece a la ciudad, eso embellece a España porque es algo que he visto en varias ciudades. Hace pues una España como antiguo, pero muy bonita. Porque les digo, el español es muy conservador desde el antiguo, lo cual me parece muy bien. Aquí las estaciones del año son súper, súper marcadas. O sea, se nota cuando es verano, se nota cuando es otoño y se nota cuando es invierno. De hecho, la gente tiene la costumbre de guardar su ropa. Que ya llegó el verano, pues hay que sacar la ropa. Que ya llegó el otoño, pues hay que guardar la ropa de verano. Y hay que sacar la ropa de otoño-invierno. Yo al principio la verdad es que no tenía esta costumbre. Yo decía, no, pues yo, como siempre, ¿no? Toda en el closet. Pero la verdad es que yo ya agarré esta costumbre. Y es que sí, porque si no, no me cabe toda. Acá nunca puedo decir, ay, tiene el cabello chinito. O, ay, se me puso la piel chinita. Porque claro, para ellos el chinito es literal un chino. Aquí todo eso es rizado. El cabello rizado. Las pestañas rizadas. Y pues en México es las pestañas chinas. El cabello chino. Si algo me gusta también de España es que la gente mayor tiene vida social. O sea, la gente de la tercera edad sale de sus casas, no se queda encerrado, aún así haya mucho frío. Me gusta mucho ver cómo los viejitos se reúnen en una banca o se reúnen en el bar y se ponen a jugar cartas. O dominó, o yo qué sé, o sea, el viejito no se queda en su casa encerrado o a salir a tomar el aire. Y la viejita igual. La viejita sale con sus amigas, sale con sus amigas a tomarse un cafecito. Y me encanta porque andan siempre, como decimos en México, de pata de perro. O sea, en la calle, así, haciendo vida social. Eso me gusta mucho. Porque la verdad, en mi ciudad, eso no, eso casi no lo ves. De hecho, no, no lo ves. En los pueblitos, quizás si lo llegues a ver. Pero aquí pasa en los pueblitos y en las ciudades y en todos los lugares. ¿Ven que nosotros el huevo solamente lo desayunamos o a veces lo comemos? Pero súper raro. Bueno, pues ellos normalmente nunca desayunan un huevo, ¿ok? Pero sí lo suelen comer e incluso cenar. Y además se lo ponen a la hamburguesa. ¿Ustedes mexicanos han probado una hamburguesa con huevo estrellado? Pues yo no, hasta que llegué aquí. Y la verdad es que se ve rica. En español puede escribir México o mexicana o mexicano con J. ¿Cómo ven? Yo no sé por qué. Bueno, seguramente porque pues se oye como si fuera J. Pero la RAE no dice que sea un error. De hecho, está permitido. Lo cual pues no me parece porque a un mexicano tú le dices que con J. Pues para nosotros está súper mal cuando es con X. Aquí me encanta porque para tirar la basura, el español, pues afuera de sus casas, a ciertos metros, hay unos botes grandísimos de basura y lo cual también está genial porque están por separación. Que si cartón, que si vidrio, que si resto de residuos. Es muy práctico porque tú en cualquier momento puedes tirar la basura. Aquí no es nada común que venga Santa Cruz a casa de los niños. Es lo, la tradición, la tradición es lo de los Reyes Magos. A veces llegan a algunas casas, el Papá Noel, como les dicen ellos, pero no es algo muy común. Son súper fanáticos del fútbol. Así tal cual como lo es el mexicano, así tal cual el español. Pero los españoles son muy, muy respetuosos. Casi no hacen ningún escándalo, ni ningún disturbio, ni nada. La verdad es que son muy ordenaditos. Hay casos aislados, pero me encanta porque son súper ordenados. De la otra cosa que son súper fanáticos, y me quedo alucinada, es el juego de lotería. Acá el gordo de la lotería es el gordo de la lotería. Y es súper, súper, súper tradición, sobre todo en el mes de diciembre, cuando está el premio gordo, ¿verdad? Cuando está el premio mayor, que todo el mundo compre billetes de lotería. Pero es súper clásico, lo ves en las familias, en los trabajos, donde quiera que haya gente. Siempre es una tradición que compren billetes de lotería. Aquí un verano sin vacaciones. No existe, o sea, las vacaciones para el español son sagradas. Habrá gente que no se ve y puede ir de vacaciones, pero la mayoría siempre, siempre te pregunta. Es verano y te preguntan, ¿y a dónde te fuiste de vacaciones? ¿y a dónde vas a ir? Y además es que el español tiene muchas vacaciones. A comparación de mexicanos, claro. Si algo me gusta de los españoles es que son súper respetuosos con las bellas. La verdad es que son muy ordenaditos, son muy... Siguen las bellas como tienen que ir. Habrá casos aislados. Pero no se pasan los saltos, no cometen tantas infracciones. O sea, la verdad es que el español se porta bastante bien. Aquí abunda los establecimientos llamados bares, que no es lo mismo que un bar en México. Porque un bar en México normalmente piensas en bar y piensas en donde sirven de tomar alcohol. Y pues siempre es acompañado con fiesta y de noche y todo eso. Bueno, pues aquí los bares son locales donde sí también sirven alcohol, pero también sirven cosas para comer o para botanear, para picar. Y es súper, súper común si algo abunda aquí en España, son ese tipo de establecimientos. Eso me lleva al siguiente punto, que es súper, súper común que si tú vas y quieres una bebida o lo que sea, te sirven siempre algo para botanear. Como decimos nosotros, ellos dicen para picar. Te sirven aceitunas o te sirven un pedacito de pan con jamón o con chorizo o papas fritas. Es súper, súper, súper típico. Me encanta porque ahí estás tomando y bueno, mientras estás comiendo las aceitunas. Aquí cuando alguien se saca su licencia para manejar, o sea, su carnet para conducir, tiene que llevar una L en su coche ahí pegadita, dando a entender que pues el muchacho o la muchacha o quien sea está aprendiendo a manejar. Y es una L porque viene de la palabra en inglés a learnet, que quiere decir aprendiendo. Y en este punto también voy a incluir que aquí, ya cuando tienes pues eso, tu licencia, tu carnet, existen los llamados puntos, que si tú vas y cometes infracciones, pues te van restando puntos a tu carnet. Y puedes llegar a tener cero puntos en el carnet, lo cual significa que no puedes conducir, o sea, te suspenden y que, o sea, no puedes conducir por un tiempo, lo cual me parece muy bien. Medida de seguridad y de castigo para todos esos que no cumplen con la ley. El español es muy respetuoso con el prójimo. Aquí nunca escuchas escándalos en la noche, música por la noche. Aquí el sueño se respeta, la otra persona se respeta. El español es muy respetuoso con la mujer. No se mete contigo, no, no, no tiene esa falta de civismo. El español la verdad es que es muy, es muy cívico. Bueno, pues la tradición de las 12 uvas viene de España. Y nochevieja, como ellos así le llaman, que nosotros le decimos pues año nuevo, la noche del año nuevo, es un súper, súper, súper eventazo. Se les llaman las campanadas de fin de año. Y entonces se hace aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, se transmite pues con conductores, presentadores, como les dicen ellos. Y dan las 12 campanadas y todo mundo se reúne y hay muchísima gente, muchísima fiesta. Y es transmitido por televisión. De hecho, la noche anterior, o sea, la noche del 30, hacen un ensayo con todo igual, todo, todo, todo. Y también se reúne mucho la gente porque es como si fuera el real, pues es un ensayo. Y yo nunca he ido porque dicen que pues se pone medio pesadito, yo no lo sé. Pero un día, un día, un día voy a ir. Creo que el español y la española en general tienen un carácter fuerte. Al español y la española no lo haces tonto y no se deja. Es que creo que la española es guerrera. Dice las cosas también directas. Y exigen lo que tiene que exigir. Creo que también en algunos casos, impositivo. He llegado a ver un poquito. A lo que nosotros le llamamos pan de dulce, ellos le llaman bollos. Así que ellos, por ejemplo, desayunan bollos o se comen un bollo. Y también es común, por ejemplo, mi amiga a su niño, a su bebé, le dice bollito de cariño. Le dice, ay, mi bollito. Y hablando de cariños, aquí también es muy usual que los chiquitos, los niños, los bebés, los nenes, les digan a sus abuelitos, yaya y yayo. No sé, pero yo aquí en Madrid lo he escuchado un montón. O cuando los papás se quieren referir a la abuelita, también ellos le dicen, venga, vamos con la yaya. Y no sé qué, que el yayo. Esto es una palabra que viene, según lo que yo busqué, de Aragón y también de Cataluña. Aquí no hay delegaciones, todo se divide en municipios. Y en los municipios, a su vez, hay barrios. Lo que en México se conoce como colonias, pues barrio. Súper curioso, porque normalmente el mexicano dice barrio para referirse a un lugar ahí todo feo y todo un lugar normalmente, pues de baja categoría, como para indicar un lugar que es hasta peligroso. Y aquí se me hace muy curioso, porque la verdad es que barrio es tan común. En lugar yo de decir, ah, yo vivo en la colonia y tal, pues yo vivo en este barrio. ¿Ven lo que nosotros utilizamos como sabor barbecue? Bueno, pues ellos es sabor barbacoa. Lo que en México es una preparación súper rica, la barbacoa, es totalmente diferente aquí la barbacoa. El sabor lo encuentras que sí, pizza de barbacoa. Y sí un bocadillo con salsa de barbacoa. Papas fritas sabor barbacoa. Yo en México estaba acostumbrada a comer eso, la salsa barbecue, pero solamente como en algún guiso en específico. Y aquí comerla siempre y cuando yo quiera. La verdad es que está muy bien. Y las papas de estas salen bien ricas. Les digo que el español tiene mucho tiempo libre. Ellos tienen 14 días festivos al año, sin contar los festivos de cada municipio. Porque también cada municipio tiene algunos días festivos o un día festivo. O sea que échale más la cuenta. A comparación de México, que en México solamente tenemos 7 días festivos al año. Pero aquí no existen los cerillitos en el súper y los extraño mucho. La persona que en México existe, que en el súper te pone todas las cosas en tu bolsa cuando ya pagas. Aquí eso no existe. Te dan tu bolsa, aquí te dan tu bolsa o tú llevas la tuya y tú tienes que ir poniendo tus cositas que compraste. Y es más, te pasan todo así súper rápido y tienes que estar ahí rapidísimamente colocando todo en tu bolsa. Porque si no, viene la otra persona y se empalman ahí. Ya ven que aquí hay jamón, pues hay jamón por todos lados. Y en el supermercado, obviamente también ves así las patotas de jamón colgadas ahí. Tú te acercas a esa zona, sobre todo si son muchas. Y huele, huele feíto, no huele bien. Pero el jamón, ¿sabe? Me encanta el jamón, miren. Y el jamón normal, que nosotros le llamamos jamón. Aquí le llaman jamón de York. 46, beben agua natural casi siempre. Aquí agua de sabores, nunca los vas a ver. Toma, no, no, no. Y es agua, agua natural. Aquí muchísimos restaurantes cierran de 4 a 8 de la noche. O sea, si a ti se te ocurre que tienes hambre a esas horas, pues no vas a encontrar. O sea, hablamos de restaurantes, no de comida rápida. En el centro sí hay restaurantes abiertos a esas horas. Algunos, la mayoría. Pero si tú vas en un centro comercial y quieres, no sé, ir a un restaurante a comer un menú o una comida bien, no va a estar abierto. Aquí en la vialidad abundan las rotondas. Todas las calles están llenas de rotondas. Todas las amigas. ¿Ven que en México nosotros utilizamos el AM y PM? AM cuando es de mañana y PM cuando es de tarde. Bueno, pues ellos no. Ellos solamente, o sea, ellos nunca dicen 2 PM. Ellos dicen 14 horas. Nunca dicen 6 PM o 6 AM. 6 de la mañana o 18 horas. Y número 50. España es un país rico culturalmente hablando. Rico en arquitectura, rico en naturaleza. Tienen todos los climas, todos los ecosistemas. España la verdad es que es un país que puedo decir que lo tiene todo. Tiene mucha, mucha, mucha riqueza. Me encanta. Es un país que si no lo conoces, lo tienes que conocer. Por lo menos alguna vez en la vida tienes que estar aquí. Que vas a venir y te vas a enamorar de España. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por quedarte al final de este video. Búscame en mis redes sociales como Google Asina, nada más. Y nos vemos en nuestro video. Muchas gracias. Bye. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienen que salir? ¿Y muchas cosas sobre España? ¡Joder! 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 ¡Joder!